Hola, ¿qué tal? Soy Johnny y bienvenidos en este video. Vamos a hablar acerca de una de las plataformas que le está rompiendo en Latinoamérica. Y hablamos de Wishbook. Pero todos dirán, Johnny, ¿qué es Wishbook? Wishbook es una plataforma modelo SaaS orientada a la parte comercial del e-learning. Cuando hablamos de la parte comercial del e-learning, nos referimos a la parte que se encarga de lo que es la venta de cursos por Internet. Wishbook se encarga de atender a este sector de mercado, a aquellas personas que quieren vender sus cursos por Internet. Y cuando decimos que es una plataforma SaaS, bueno, si quieren saber qué es SaaS, nos dicen el video de acá de la etiqueta y van a poder saber qué es SaaS. ¿Vale? ¡Listo! Ahora, vamos a hablar acerca primero de las ventajas que tiene Wishbook. ¿Vale? Dentro de las principales ventajas que tiene Wishbook, está el hecho de que tiene una interfaz, pero muy, muy, muy bonita. Tiene una interfaz muy simpática, se ve muy bien. Otra parte que Wishbook tiene otra ventaja muy fuerte es respecto a las integraciones de pago que tiene. Wishbook tiene interacción de pago con Paypal, tiene con Mercado Pago y tiene con PayU. Si tú eres de Colombia, sabrás que PayU es una de las plataformas más utilizadas allá. ¿Vale? ¡Listo! Bueno, ahora todos dirán, Johnny, otra ventaja de Wishbook, por favor. Vale, está muy bien. Vamos a poner otra ventaja de Wishbook. Otra ventaja de Wishbook es de que Wishbook tiene algunos planes que son... Bueno, hasta hace poco eran los planes más baratos, ¿no? Hasta antes de que Sabio Reel saque su plano free. Pero Wishbook tiene un plano de 9 dólares. Imagínate eso. Es súper barato. El plano mínimo de Teachable, que era la plataforma más barata para vender cursos por Internet, era de 29 dólares. ¿Sí? Y Wishbook te ofrece planes de 9 dólares, pero tienes que tener en cuenta algo. Esto es más comisiones. No es que es 9 dólares y que tú vendes tus cursos y es 0% de comisiones. No es más un porcentaje de la venta de tus cursos. Entonces, es más o menos como tipo Hotmart, pero te quedas con los derechos de autor. ¿Vale? Es como tu propia plataforma, pagas comisiones, así sea tuya, pero conservas los derechos de autor, ¿no? En Hotmart, bueno, no conservas los derechos de exclusividad ni de autor y pagas comisiones, ¿no? Y en Wishbook es más o menos así y pagas una tarifa fija, que son estos 9 dólares. ¿Vale? ¡Listo! Ahora, Johnny, ¿cuáles son las desventajas de Wishbook? Vale, sabandijas. Ahora lo que vamos a hablar es de las desventajas, entonces. Dentro de la principal desventaja de Wishbook está la experiencia de usuario, ¿sí? Les voy a explicar una cosa. Una cosa es cómo se ve y otra cosa es cómo interactúas con la tecnología, ¿no? Cuando hablamos de cómo se ve, hablamos de la interfaz gráfica de la plataforma. Y Wishbook tiene una interfaz, como les digo, muy hermosa, linda y papichula. Pero, ¿qué es lo que pasa con la interfaz de la experiencia de usuario, no? ¿Qué es lo que pasa ahí? La experiencia de usuario es cómo tú interactúas con la plataforma. Es fácil de configurar, es intuitiva, cómo está organizado el menú, cómo se adapta a los móviles. Todos esos aspectos en Wishbook son un punto de mejora, ¿sí? Pero, bueno, hay que revisarlo, ¿no? Otra desventaja que tiene Wishbook es que... es que te cobra comisiones, ¿sí? Wishbook te cobra comisiones, ¿sí? Y, aparte, no tiene tantas integraciones con plataformas de marketing digital. No tiene integración con Rstation, con HubSpot. Y ese es un punto clave, sobre todo en plataformas de venta de cursos, ¿vale? ¡Listo! Ahora, yo sé que yo puedo decir muchas cosas, pero, ¿qué mejor que darles un chequeadito ahí en la misma plataforma y analizarlo in situ? Así como decía Leonardo da Vinci, si quieres saber, tenemos que ir al origen. Ahora, como pueden ver en mi pantalla, estamos en la plataforma de Wishbook, ¿vale? Y como les dije, la interfaz gráfica es hermosa. Miren esta hermosura, miren esta interfaz tan linda. Esta combinación de rosadito, ahí con ese plomito, y este plomito un poco más clarito, bien bonito, ¿no? Entonces, esa combinación está muy chévere, está bien organizada todo esto, ¿no? Y miren, acá tiene, verifica tu correo, crea un curso, se mira súper bien. Ahora, se mira muy bien, pero ahora vamos a la experiencia de usuario. Y para ir a la experiencia de usuario, lo que vamos a hacer es crear un curso. Y vamos acá, crear un curso. Perfecto. Hasta esta parte está ok. Me ponen directamente en la cara, crear un curso. No tengo que buscar dónde está esto, ¿no? Vamos a ponerle curso de prueba. Listo. Ponemos prueba, y vamos a crear este curso. Listo. Ahora estamos en el constructor de cursos, ¿no? Portada del curso. Perfecto, ya. Vamos a ver esta parte. El nombre del curso, la descripción, está bien. Duración estimada. Bueno, esto es obligatorio. O sea, sí o sí tenemos que poner esto. Que bueno, puede ser positivo si... Es que Wishbone va a construir una landing page, ¿no? Objetivos, bueno, ya requisitos, público objetivo. Bueno, lo único que falta es que me pidan el tipo de sangre que tengo, pero bueno, ya no sé si me lo van a pedir, pero me están pidiendo muchas cosas. Es como que está sobresaturada esta interfaz. Todo esto se podría arreglar si solo ponen una casilla donde pongamos texto. Y nosotros ya vemos si ponemos objetivos, a quién está dirigido y todo eso. Eso es parte de la optimización de la experiencia de usuario. Categorías. Bueno, imagen del curso. Vale. Opacidad. Orientación de los elementos. A ver, vamos a ver qué es esto. Centrada, izquierda. Vale. No entiendo mucho de esto. Explicativo. Video explicativo. Bueno, esto es muy bueno porque igual si vas a vender un curso tienes que poner un video preview, ¿no? Para que las personas sepan de qué trata tu curso. Vanera la acción y preguntas frecuentes. Me parece interesante, ¿sí? Esto de poner preguntas frecuentes porque para una landing page de un curso es muy importante, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, nos piden muchísimas cosas. Y ahora, vamos a darle a guardar. Perfecto. Guardamos esto. Ahora, quiero saber dónde, dónde, coño, voy a meter el contenido. Y voy a estado. Estado, bueno, me hice la publicación, la publicación del curso, el título SEO también. Interesante. Ya. Ahora, ¿dónde pongo el contenido? Índice. Ah, bueno, a ver. Acá podemos agregar en el índice. Perfecto. Ah. Lo vieron. Eso es mucho. O sea, tenemos que darnos cuenta que tenemos que poner en índice para subir el contenido. Y eso es un punto de experiencia usuario, ¿no? Acá podemos crear la sección 1 y acá podemos poner el contenido. A ver. Perfecto. Listo. Esto es una parte bien fuerte mejora. Como les comento, se ve hermoso, ¿no? Miren qué chévere se ve este banner, pero no está directo. No está la experiencia usuario optimizada. No está basada en frecuencias. No hay un botón de siguiente que me indique paso a paso cómo debo de hacer el curso. Y esto es a lo que me refiero con experiencia usuario. Entonces, Wishbo, tienes que mejorar la experiencia usuario, ¿vale? Ahora, vamos a ver otra cosa. ¿Cómo es que puedo personalizar la plataforma, no? Estamos viendo procesos core, ¿no? Un core es crear un curso. Ahora, vamos a ver cómo es personalizar la plataforma, personalizar academia. El nombre, agregar información de contacto. Listo. Adicional. Bueno, las redes sociales. Diseño. Bueno, ¿qué hay en diseño? Bueno, el logo, las páginas. Bueno, las páginas, ya. Yo quiero ver dónde está el page builder. ¿Cómo es que puedo previsualizar cómo construyo mi escuela? ¿Hay? No hay. No hay. No hay. ¿Cómo podemos personalizar la escuela? No hay. Y eso es una verga. Y eso está. Eso es algo que no podemos verlo bien en la plataforma, ¿no? Bueno, ahora ya por última parte. Estamos viendo procesos con cómo crear un curso, cómo personalizar la escuela. Y ahora vamos a ver otra parte. Vamos a ver qué integraciones tiene Wishbook. Eso también es muy importante si vas a vender, ¿no? Nos vamos acá a ventas, configuración, y bueno, lo que les comenté. Mercado Pago, PayPal y PayU. Eso es muy bueno. Ahora, si yo quiero ver cómo integro la plataforma con plataformas de marketing digital, dime, ¿dónde lo veo? ¿Lo veo en reportes? ¿Lo veo en mi cuenta? Wishbook, wishbook. Debería estar en configuraciones, ¿no? Que es usualmente donde está. Y eso es parte de la experiencia usuaria. No podemos ver, si yo quiero configurar Facebook, ¿dónde lo puedo ver? En ventas, ya fui a venda, ya fui a academia. Y bueno, ah, bueno, acá podría estar en avanzadas, ¿no? Y aquí está, integraciones. Perfecto, ya lo encontré. Google Analytics, Google Tech Manager, WhatsApp y Sense. No tiene HubSpot, que es vital, no tiene MailChimp, no tiene RD Station. Entonces, bueno, ahí podríamos decir que le falta una parte ahí en eso de las integraciones, ¿vale? Listo, papi chulos y mami chulas de las ventas de cursos por internet. Quiero agradecerles por ver este video. Quiero decirles también que se suscriban al canal para que puedan ver todos los videos de análisis de plataformas que hacemos, que les pueden servir muchísimo. Y también decirles que vamos a sacar una serie de cómo vender cursos por internet. Así que, próximamente en el canal vamos a tener esa serie y si no quieren perdérsela, suscríbanse, ¿vale? Listo. Y por último, punto, lo que vamos a ver es cuáles son aquellas plataformas que son alternativas a Wishbone, ¿no? Que pueden servir también, que están en el mismo sector, ¿vale? La primera alternativa sería Teachable, ¿no? Teachable es una plataforma, bueno, lo malo es que está todo en inglés, pero tiene una mejor experiencia de usuario. No, yo diría que no es tan bonita, tan linda como Wishbone, pero tiene una mejor experiencia de usuario y también es más robusta, ¿sí? Y la otra plataforma sería SavioReal. SavioReal tiene las mismas funcionalidades que Wishbone, pero es bonita y tiene experiencia de usuario, así que bueno, tiene ese apunto positivo. Lo que no tiene SavioReal es integración con PayU, pero bueno, tiene, como les comento, una mejor interfaz gráfica, ¿no? Y ahora dirán, Johnny, ¿cuáles son tus opiniones de Wishbone? Listo, Wishbone me parece una plataforma muy linda, excelente, 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 es muy linda, pero lamentablemente le falta experiencia de usuario, ¿no? Y me parecen innovadores sus planes, me parecen chéveres que combinen, no, la verdad es que no me parecen innovadores, se lo han copiado de Teachable y le han bajado el precio para ponerlo en el mercado latinoamericano, pero esa es una opinión que yo tengo, Tal vez pueda estar equivocado. Y bueno, papichulos y mamichulas del marketing digital, les mando las mejores vibras y hasta luego.